Vamos a empezar hablando de la entrevista que le hacen a Libio Machini. Empezar diciendo que se le ve a alguien como muy... que tiene muchas referencias, sobre todo clásicas, de la arquitectura que él considera como clásica y que yo creo que hace mucha influencia en su arquitectura luego. Además de que esos referentes son muy... Me pareció muy interesante cuando dice que el entrevistador le pregunta si... que la arquitectura es un ciclo, como que los problemas que hoy en día se presentan ya se han presentado antes y pues se repiten las mismas soluciones. O sea, como si la arquitectura fuera completamente repetitiva. Y pues él contesta que realmente nos está de acuerdo, que cada acción en la arquitectura es una intervención, por lo tanto, cada uno es diferente, cada proyecto es diferente. Y nosotros, pues los arquitectos de ahora y los de más adelante, igualmente escribieron la historia de la arquitectura. No es un ciclo repetitiva, pues pienso que estoy de acuerdo con él. Porque... pues cada... hoy en día las tecnologías y la técnica es diferente a... a la que era hace... hace cuatro mil años, cinco mil años. Pues sobre todo él distingue lo que es la idea, lo que se va a construir de la técnica. Es decir, que siempre se está buscando como construir una cosa y la técnica es lo que va a evolucionar, pero la idea nunca se debería de perder, digamos. En ese sentido, pues... Y en el caso del otro de... De Snotchi. De Snotchi. De Snotchi. De Snotchi. Pues quizá decir que... Que... Pues que él tiene... Tiene una... Una mirada sobre la naturaleza un tanto peculiar. Sí. Y una... Y una... Y una... Pero a la vez muy... Muy integrada dentro de su pensamiento de la arquitectura. O sea, él... Habla de que cuando vea un árbol... Sobre todo eso se lo pregunta a sus alumnos... Dice... Que... Que... Que en ese caso... Pues... ¿Qué harían con ese árbol tan bonito que encuentran en medio del camino? Y lo que él respondería... Y que no es lo que quizá... A... A... A todo el mundo se le ocurriría... Pero él considera que es lo que un arquitecto debería pensar... Es que con ese árbol tan bonito... O con esa madera... Se podrían hacer unos muebles o un piso espectacular... O algo... O algo... Muy bueno. Pues él... Se me hace muy... Como... De una sociedad muy... Capitalista... Muy... Muy... Del consumismo... Por lo que... Pues le quiere dar valor a... Quiere aprovechar los recursos naturales... A lo que debe... Sin importar... Las consecuencias... Pues... En mi opinión... Y... Pues... Por otro lado... Estoy de acuerdo... No sé si tú... Estás de acuerdo con lo de que el arquitecto le da valor... A... A... A su... Le da valor a diferentes... Que el trabajo del arquitecto le da valor a las cosas... Sí... O sea... Él se refiere... En ese sentido... Que por ejemplo... Cuando... Uno encuentra... Un pedazo de tierra... Un pedazo de naturaleza... Ella misma... Te está pidiendo... De alguna manera... Que tú puedas intervenir... De alguna manera... Y él responde... Que... La mejor... Si alguien se considera realmente arquitecto... Podrá... O... 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 Alcanzar a... A realizar algo mejor... En ese lugar... Que ya está bien... O no... Sí... O incluso valorizar lo que ya tiene... Entonces... Ahí está el punto... Donde... Donde... Uno se... Por ejemplo... Cuando habla de que... La naturaleza es un pedazo de... Un pedazo de mierda... Pues... No sé... No creo que se refiera simplemente a... A naturaleza en sí... Sino que hay una idea detrás de... De que la naturaleza es algo banal... Que realmente tenemos al alcance de la mano... Y que nosotros como... Arquitectos... Pudiendo ser ambiciosos... Podemos... Alterar... De alguna manera... Y por otro lado... Me parece muy interesante... La tradición de... Conservar técnicas... Como el dibujo a mano alzada... Puesto que él dice que... Pensar a través de un computador no es lo mismo... Y... Pues eso... Realmente... Se puede distinguir... Si en el lado... Realiza... No es lo mismo... Eso... No... No va directamente relacionado... Pero sí que me hace pensar a lo que... Al... 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 Al de la entrevista anterior... Habla sobre... Sobre por ejemplo... Las... Como edificios de vivienda... No pueden llegar a ser monumentales... Si... Entonces... Me parece que hay varios ejemplos... Incluso en Bogotá mismo... Como por ejemplo... Las Torres del Parque... Que me parece que... En ese sentido... Son edificios de vivienda... Y... Que me parece que son totalmente monumentales... Incluso... Se podrían dar otros ejemplos... Como... Si... El... 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 El dice que los... Los edificios monumentales... Son los edificios públicos... Y pues... E... El... El... 하�ира... El... 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 que quizá estos dos arquitectos son muy sugerentes y retransmiten muchas ideas y que creo que dan ganas de leer más sobre ellos.